Como una coordinadora centroamericana autogestionaria de la vivienda solidaria, tenemos y cumplimos 10 años de estar trabajando en la región. Tuvimos un logro muy importante, incorporamos a México hace dos años y dentro de este trabajo que hemos venido haciendo, ha sido para poder formar compañeros a través de una escuela regional, poder lograr incidencia y poder, mediante lo que es el modelo de cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, facilitar y ayudar a tener este acceso a una vivienda y a un hábitat adecuados. Recordemos nuestra triada de lucha, el acceso a suelo, financiamiento y poder tener marcos legales y programas que faciliten que el modelo se pueda desarrollar en nuestros países, como el del día de hoy. También quiero reconocer algo muy importante, que es que nosotros somos una organización integral. Tenemos cooperativas de vivienda, organizaciones de segundo grado de cinco países y también tenemos compañeros de la asistencia técnica y por supuesto al WIFE que ha confiado en nosotros y nos ha apoyado para que logremos este trabajo en la región. Este evento para nosotros es muy importante, para el modelo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua y es importante porque hoy estamos viendo materializado uno de los objetivos y un pilar y una triada de la triada de lucha. Reconocemos el esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno de El Salvador de incluir dentro de sus programas el modelo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua para que 352 familias de la clase trabajadora tengan acceso a esta vivienda y hábitat adecuados. Es importante y crucial que este modelo de cooperativas de vivienda por ayuda mutua y sus pilares sean parte permanente de las políticas públicas, planes de desarrollo en materia de vivienda y estamos confiados de que así será en beneficio de las familias de la clase trabajadora. En la actualidad en la región tenemos un problema muy grande, que es el que la vivienda se ha mercantilizado y hoy en día las familias que quieran tener acceso a una vivienda adecuada depende mucho de cuánto es lo que ganan. Ahí es cuando se desnaturalizan los derechos humanos y nosotros hemos sido testigos y hemos trabajado de que a través del modelo del cooperativismo de vivienda esto se puede terminar. El ejemplo está aquí el día de hoy. En nuestros países también tenemos ejemplos como este y eso a nosotros nos motiva, nos impulsa para seguir trabajando bajo este modelo y poder incorporar a más compañeros que quieran ser cooperativistas y quieran tener acceso a una vivienda y hábitat adecuados. Recordemos algo y con esto quiero cerrar. La vivienda es un instrumento, un instrumento para que las familias puedan tener acceso a todos sus derechos humanos, a un espacio para desarrollarse y mejorar las condiciones en las que vivimos. Porque realmente cuando nos venimos dando cuenta de que el modelo no solamente es las cuatro paredes o tener una vivienda, como decíamos, sino que replica y significa mucho más procesos de formación que muchas veces cuesta con muchas familias, cuesta por el espacio, ¿verdad?, y el tiempo de muchas compañeras y compañeros y sobre todo que no hemos tenido el nivel académico que hubiéramos requerido y hubiéramos querido anteriormente. Pero a través del modelo se forja esa formación, se forja liderazgo y se forja también empoderamiento de lo que las familias queremos en el modelo cooperativo de vivienda por vida mutua. Eso es importante para nosotros, porque nosotros siempre lo hemos dicho ante cualquier instancia, ante cualquier institución o tomador de decisiones, que hay dos cosas que no son negociables para el desarrollo de los proyectos habitacionales. Una es la organización, la independencia de la organización y lo otro es el modelo cooperativo de vivienda por vida mutua, autogestionario y propiedad colectiva. Eso creo que se merece un fuerte aplauso, compañeros. Porque lo hemos logrado. Lo hemos logrado por tener a funcionarios, ¿verdad?, como la ministra de vivienda, en el cual también le solicito un fuerte aplauso para la ministra. Porque como hemos conocido durante la historia, ¿verdad?, que no solamente se trata de darnos un abrazo cuando nos encontramos, tomarnos una taza de café, sino que de trabajar, trabajar porque eso nos han mandado, tanto en el Ministerio de Vivienda como en Fescován. Y eso es lo que muchas veces no sale a luz, no se replica y no se publica en los medios de comunicación. Y eso es lo importante. Los medios de comunicación han transversado toda la información y créanlo que es lamentable que entre ver mejoras, siempre, ¿verdad?, siempre tenemos algunas muchas dificultades, siempre tenemos críticas y sobre todo que no avanzamos. Pero el día de ayer, como lo vuelvo a repetir, me doy por satisfecho porque realmente el proyecto va porque va. ¿Cuál es nuestro proyecto y por qué estamos acá? Son 352 familias que van a comenzar a dormir tranquilos. 352 familias que ya tienen seguro un espacio donde sus hijos van a poder crecer, estudiar, descansar. Donde uno como madre de familia descansa, el solo ver que ellos están seguros. Con solo eso uno ya duerme tranquilo. Saber que no se van a mojar, saber que no les va a caer polvo, saber que no están a la intemperie, que no los van a sacar. La angustia de las familias de estar en un lugar donde se está esperando, que cualquier día llega, esto ha de ser horrible para cualquier ser humano. Yo estoy convencida, y este gobierno del presidente Nayib Bukele está convencida de que la única manera en que el país salga adelante es ayudando a las familias que más lo necesitan. Y la vivienda social es fundamental para el desarrollo de un país. Por eso es que el programa de cooperativismo para nosotros es un brazo derecho desde el Ministerio de Vivienda. Yo creo que se los hemos demostrado el compromiso que hay de parte de nosotros para hacer crecer este movimiento y que las cooperativas de vivienda sean el ejemplo a lo largo y ancho de todos los departamentos de El Salvador y que logremos que más familias a través del cooperativismo de vivienda puedan tener su casa propia. Tenemos que darle las gracias a la cooperación internacional, en este caso la cooperación italiana, que nos ha aportado un financiamiento de 13.8 millones sin intereses para que familias sean beneficiadas y que cambien el rumbo de sus vidas a través de una vivienda. Muchas gracias por creer en nosotros, por confiar en el gobierno del presidente Bukele. Sabemos que había mucha cooperación que se estaba perdiendo y que la hemos logrado recuperar. Y estoy seguro que dando estos ejemplos en donde está este dinero, donde se está, y hasta de las familias que está llegando puede venir más cooperación internacional y así poder ayudar a más cooperativas. Yo quiero que cuenten con nosotros. El centro histórico para el presidente Bukele ha sido una de sus prioridades desde que él fue alcalde de San Salvador. Y él lo demostró con hechos. Hizo cambios enormes en el centro histórico. Él quiso darle esa luz al centro histórico cuando para muchos el centro histórico era una de las ciudades más peligrosas del mundo entero. Y hoy se han convertido en un lugar de espacios especiales para que haya convivencia. Y hoy que le queremos devolver el uso habitacional a través de las cooperativas de vivienda. Quiero que sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, con todo el apoyo del presidente Bukele, hoy con un alcalde que es amigo de todos nosotros, y con su ministra de vivienda que vamos a trabajar de la mano para que las cooperativas de vivienda sean un pilar fundamental en darle una solución habitacional a quienes más lo necesitan.